Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy me encuentro en el detrás de cámaras de la mariposa, el nuevo tema de Alexis, el jarochito de los teclados. Vamos a ver qué nos dicen. Oigan muchachos, yo voy a presentarles una chica muy guapa y solterona. Su nombre es Perla, su apellido es Rinelli y mejor conocida como Lady Audios. En este momento me encuentro con Alexis, el jarochito de los teclados, que está promocionando su canción La Mariposa. Cuéntanos, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento y bueno, un poquito nervioso también porque estamos filmando hoy aquí en el puerto de Veracruz, en el antro muy conocido que se llama Rod y pues bueno, estoy contento y nervioso a la vez también. Y con ustedes Perla, Rinelli y Lady Audios. ¿Qué expectativas tienes al realizar este video? Expectativas, pues va a ser algo muy padre, le va a gustar a toda la gente, se está haciendo con mucho cariño, la verdad. Mucha inversión, mucho, mucho. Ay, come on, con 200 no alcanzó la verdad, manita. Ay, sí, va a ser para que la bailen en los bailongos y todo. Cuéntanos, ¿cuál es la temática de este video musical? Bueno, mira, esta es una situación de enredos que principalmente lo que queremos es mostrar la alegría, el entusiasmo, la festividad que se vive a través de esta música. Eso es principalmente el tema que nosotros estamos abordando. Normalmente siempre hacemos como comedia de enredos, hacemos cosas románticas. Este es un video un poco más desenfadado. El tema principal es, en este caso, Alexis, su invitada Perla, Lady Audios, las amigas que lo acompañan. Y bueno, es un tributo también al color porque estamos sacando una nueva técnica con unos colores que van a dejar impactados a más de uno. Alexis es uno de los tecladistas más jóvenes que promueven este género en México. ¿Qué expectativas tienes? ¿Qué reacción crees que esto le genere a tus fans? Pues como todo, va a haber mucha gente que le va a gustar y va a haber a mucha gente que no le va a gustar. Pero bueno, en gusto se rompe en género, ¿no? ¿Qué impacto crees que tenga este video? ¿Qué crees que piensan los fans de Alexis? Bueno, mira, Alexis es un músico que ha trabajado muchísimo. Él es de soledad y doblado. Trae una trayectoria ya de varios años. La verdad es que ha ido de menos a más, como todos. Y él es un artista que le gusta estar mucho en contacto con la gente, con el pueblo, sin ningún tipo de protagonismo, ni sentirse más y no por ofender a nadie, ¿no? Sino porque él es así, él es genuino. Y entonces lo que buscamos en este video es justamente eso, o sea, mostrar al artista tal como es. Alegre, entusiasta, participativo, incluyente y sin temor a nada. Y así concluye el Detrás de Cámaras de la Mariposa. Te invitamos a ver el lanzamiento oficial en las redes sociales. ¡Bye! Hasta luego. Gracias, compañeros. Se ganaron el par muestro del día de hoy. ¡Gracias!